El titular de la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deportes, Alfredo Castillo Cervantes, compartió con los mejores deportistas de México que estuvieron en el campamento Pro Barranquilla y dijo que los atletas buscarán lo más alto en el medallero. Destacó que la interacción entre los deportistas han permitido generar para México un grupo que llegará unido y fuerte a la justa deportiva. El tecaxeño Irving Villa Alonso, con 30.39 minutos, fue el ganador de la carrera atlética Escuela Primaria Ejército Mexicano, de 10 kilómetros, realizado este domingo entre el municipio de Humán y el Parque Centenario Ejército Mexicano, ubicado en esta capital yucateca, teniendo la participación de unos 250 corredores y caminadores. Ricardo Serrano llegó a un millar de imparables en la LMB y fue pieza clave para que los leones de Yucatán superen 10 carreras a 9 a los pericos de Puebla y se lleven la serie del domingo pasado en el Estadio Hermano Cerdán. Manuel Venado Ceballos retuvo anoche en la corona semicompleta latino de la OMB al vencer por knockout técnico en el décimo y último asalto del combate al hasta ese momento invicto brasileño Marlos Simeón, en la arena instalada en el local social de la Confederación Trabajadores de México. Luego de 6 años de no competir, José Vega quedó con la categoría absoluta juvenil y veterana del selectivo estatal juvenil y veteranos que se realizó en el gimnasio Socorro Cerón en la unidad deportiva Cucucán y que reunió a poco más de 600 personas. En Bikini Absolut, Sinalor Pérez se quedó con el primer sitio dejando en la segunda posición a Abigail Suárez, mientras que en el absoluto men físico juvenil y veteranos el triunfo se lo agenció Gerardo Cuyuk, dejando en la segunda posición a Luis Roja. El ajedrecista Sion Galaviz Medina ganó la primera medalla de oro para Yucatán en las Olimpiadas Nacionales 2018, al ganar el primer lugar en la categoría sub-14 del sistema suizo de ajedrez en las competencias que se desarrollaron en Chetumal, Quintana Roo. Además, Cristian Herrera Cámara ganó una medalla de oro en el sub-16 y a Oris Galaviz se llevó la plata por lo que le hicieron el 1-2 para Yucatán sumando las primeras preseas en la rama femenina. El hermano de Sion, Atlas, se agenció la medalla de bronce en el sub-14 sistema suizo tras la ronda de este domingo por la noche, por lo cual este deporte tiene actualmente dos medallas de oro, una de plata y una de bronce. Notivision 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 Notivision